Hola que tal de nuevo amigos de Android Sys, soy Francisco Ruiz y en esta ocasión les quiero presentar una aplicación que se llama Puzzle POS y que va a convertir nuestro terminal Android, ya sea un teléfono móvil o una tableta, en un terminal punto de venta. Bien la tenemos para descargar como siempre de manera totalmente gratuita en el Play Store de Google y una vez instalada la abrimos y os voy a explicar las características que tiene esta sensacional aplicación, que ya os digo que es totalmente gratuita. Voy a descartar las dos órdenes de venta que he realizado para comprobar la aplicación y vamos a empezar con la aplicación para que veáis lo útil que puede ser sobre todo para bares, restaurantes, cafeterías y establecimientos dedicados a la hostelería. Bien vamos a hacer una nueva orden de venta, imaginamos que han llegado unos clientes a nuestro restaurante o nuestro bar y vamos a tomar el pedido. Bien aquí tenemos una serie de ítems ya precargados que los podemos configurar a nuestro gusto, simplemente desplazando, haciendo su IP de izquierda a derecha y damos en la opción ítems, veis que tenemos aquí una serie de ítems donde podemos modificarlos o añadir más. Por ejemplo, cerveza nacional, tengo dos precios, por defecto venía el precio de 1,25 y yo lo he puesto a 1,50 y he añadido la opción mediana. Desde agregar precio podemos poner el nombre de lo que sea, por ejemplo, vamos a poner quinto, vamos a poner quinto y aquí el precio, 1,15. Agregamos precio y ya lo tenemos aquí. Le damos a listo, podemos también, como habéis visto aquí, podemos agregar imágenes y para hacer una carta que el terminal punto de venta sea aún más útil. Bien, vamos a hacer, por ejemplo, que vamos a tomar un pedido que ha venido alguien a nuestro restaurante o nuestro bar y, por ejemplo, vamos a poner que quieren unas fajitas de pollo, un sándwich de pollo y como bebidas que las tenemos al final, veis que es muy completa la carta, vamos a poner que quieren unas cervezas, una mediana y un quinto. Como veis abajo nos va sumando la cantidad, el subtotal y la cantidad total a pagar, 18,03 euros. Si le damos arriba a mano derecha donde pone orden, se nos va a hacer la orden, donde se nos desglosa los precios, una fajita de pollo a 7,75 euros, un sándwich de pollo a 4,50 euros y dos cervezas nacional que serían 2,65. Como veis, el subtotal son 14,90 y el total 18,03. Vamos a tomar orden y aquí tenemos la orden ya tomada, donde la podríamos mandar, volver a editar si queremos, teclando sobre ella o mandar, por ejemplo, a una impresora. Bien, como os digo, desde los ítems podemos configurar todo, añadir nuevos ítems, con fotografías incluidas, y como veis es una aplicación que nos va a dar mucho juego en nuestro bar, restaurante o local, o sea, de hostelería. Bien, también podemos agregar impuestos o descuentos, yo aquí he agregado el impuesto del IVA del 21% y un descuento, por ejemplo, para grupos del 10% sobre la factura. Todo esto se aplica directamente a la factura. Podemos entrar en las configuraciones para gestionar, por ejemplo, el nombre del negocio, este es el que viene por defecto, la crema batida, gestión de los módulos, aquí veis como tengo habilitado para que se incorporen los impuestos y los descuentos directamente, podríamos habilitar la propina para mandar a una impresora de cocina, por ejemplo, y las imágenes de los ítems, si es que las tuviéramos colocadas. ¿Qué más? La configuración de la impresora por defecto, el tipo de moneda que podemos elegir entre todas estas, dólar, el peso mexicano, peso colombiano, peso argentino, etcétera, etcétera. Yo lo tengo puesto en eurológicamente. Podemos limpiar de aquí todos los datos de la aplicación y enviar estadísticas de uso que recomiendo que estén habilitados, ya que es una aplicación nueva y le va a venir muy bien a sus desarrolladores todas las estadísticas sobre posibles fallos o pequeños bugs que tenga. Ya te digo que yo la he estado probando y la aplicación va perfecta. Es una aplicación que vale su peso en oro, ya que una aplicación similar, por ejemplo, para un ordenador portátil o un ordenador de uno de estos locales de hostelería, vale muchísimo dinero. Una sencillita está en torno a los 300 euros, un terminal punto de venta. Bien, esto es todo lo que nos ofrece la aplicación, que no es poco y ya sabéis, si queréis convertir vuestro terminal Android, ya sea un tablet o un smartphone, en un terminal punto de venta, tan solo tenéis que descargaros esta aplicación gratuita desde Play Store, Pozol, Poz. Espero os haya gustado este vídeo y nos vemos en otro videotutorial. ¡Hasta luego, amigos!